hola hola chicos bienvenidos a mi canal esta vez no vamos a cocinar si no vamos a ir a pasear y hacer un pequeño tour gastronómico por la ciudad de huamachuco la ciudad de huamachuco capital de la provincia de sánchez carrion está a 3200 metros sobre el nivel del mar en el departamento de la libertad acá tenemos plaza de armas que es realmente muy grande y muy bonita y ahora nos vamos a dirigir hacia el hotel huamachuco donde hay un excelente un excelente servicio las habitaciones muy bien así que nos hospedamos como les decía ahora estamos yendo rumbo al mercado para probar algo de la gastronomía guamachuquina y también poder llevar algo de algunos alimentos los ricos bizcochitos y los panes son lo bueno de acá de este mercado y también su rica gastronomía decidimos probar este rico chicharrón y le hemos dado el visto bueno y la verdad amigos que me me sorprendió porque es realmente muy rico así que es muy rico este este rico chicharrón que nos ha acompañado con su arrocito y papitas miren luego decidimos ir por la laguna salsa cocha porque ahí me recomendaron comer unas truchas así que fuimos para allá nos dimos unas fotitos acá en esta laguna preciosa que es la laguna salsa cocha estará algo de 20 20 a media hora estará desde huamachuco la laguna salsa cocha bien amigos acá estamos en la laguna salsa cocha en huamachuco acá crían este truchas y también nos preparan así que vamos a ir a ver acá a un restaurante a ver qué tipo de platos vamos a probar con a base de trucha así es así es amigos decidimos ir a probar a ver la rica gastronomía y el sobre todo a base de trucha subimos a este restaurante recomendado estamos esperando a ver con ansia para ver el primer plato con trucha miren amigos acá tenemos un rico ceviche y un frito un pescado frito toda esa base de trucha la verdad estuvo muy rico que lo dejé prácticamente vacío el plato y por supuesto acompañado de su negrita el restaurante se llama salsa cocha así que es bien recomendado bueno amigos ya fue un viaje muy relámpago y la noche ya se vino y bueno amigos me quedó corto este viaje pero prometo volver y hacer un documental más grande así que será hasta la próxima amigos huamachuco me gustó me encantó y quedó corto este viaje pero prometo volver nos volveremos a ver en el próximo vídeo